hola a todos como más que estamos en un nuevo vídeo de roblox con locasos hola no hay forma de que saltemos juntos a la vez eh ahi y chicos ya sabéis antes de dar 2000 pedazos de like hemos vuelto a DRUN y nos toca este pedazo de mapa que a locasos le encanta a mi mira esto si esto si me gusta esto si que me animo esto si te anima si aunque voy a perder toda la energía en esto venga venga vale esta activa eh no es afk exactamente acaba de saltar así que vamos a darle pero no le da si si que le da vale podemos seguir avanzando se ha buggeado y se puede seguir avanzando si no lo entiendo pero bueno a ver si consigue el gusano este enorme si caga que los gusanos salen muy atrás no se yo salto porque los gusanos no me fio nada pero nada y esta ahi ya hola 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 bueno bueno vamos atajando camino vamos atajando camino uy te tengo a que nos caemos tengo el pelo ahi tuyo delante vale ese sabe ese sabe se buggeara pruébalo ese sabe aaa jaja este no sabe que esto es otra trampa distinta esto es aqui claro es que engaña realmente vale llamantito y dejo que pase el si si que pase que pase porque este eh si pasas por el borde no te da en serio pues que mal hecho esta ay 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 los vazazos vale me llevo esto llemante no se situo jo eh vamos 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 a quitar la bomba entre los dos venga 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 tu coje esa y yo cojo esta fuera a tomar por saco fuera a por ella siempre salgo para el otro lado de verdad dale dale tu matala tu matala tu matala porque te la dejo a ti y toma es que el otro día ya sabes lo que pasó mira que viene el tío vale 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 que lo mato que lo mato que lo mato que lo mato la iba a matar yo vale es que venía al otro pero bueno ha sido una buena carrera muy bien hasta el final todos se ha cagado en nuestra estampa con lo de las bombas eh habrán dicho que cabrón que desgraciados son lo hemos sacado en seguida ah mira lo que tiene en la mano tu te lleva mas experiencia eh puede ser que yo haya cogido a lo mejor el diamante o mas monedas 130 y 27 coins oye monedas ya tenemos de sobra eh eh tengo 2000 pero es que yo tengo mi super palo para que quiero mas 3195 115 diamantes yo tengo 3195 y tambien 115 diamantes lo que pasa es que yo creo que no he gastado nunca diamantes yo si no has cogido mas diamantes yo he cogido quizá monedas y mas victorias yo me gasté diamantes en una espada oye no pone cuantas victorias tenemos aquí el rollo oye belleria un tobo algo ahí no llegar al final sino llegar y matar molaría verlo ay mira mi fusión de pelo soy media rubia media morada pues yo medio moro medio azul a ver medio rosita medio azul eh no se si esta ese no esta FK pues yo creo que si no 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 lo esta la rubia se va y el otro tambien vale vale vamos vamos en cuando termine voy a coger la moneda y aqui si que no me atrevo a subir aunque hay muchas esto es reventon y sale disparado vale esta la gente por ahi ha explotado moneda para mi como mur de mistery te la quito no es que yo veo que la cojo yo entonces vete a saber sabes ya perfecto he visto que la he cogido yo y de mucho eh yo tambien veo que la cojo yo mira el diamante tambien no se eeey uy no que has hecho yo he rebotado en ti no se a mi me ha dado sin querer tambien y he salido con la pataleta a lo mejor mi pataleta te ha matado yo me iba a caer normal pero me ha empujado tu cuerpo que mala suerte corre corre oye y porque veo un poco digamos borroso me tengo que poner las gafas necesito usar gafas eh ponte 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 arriba ponte arriba ay no se como mirarte así no no el otro pero que hace ha venido el otro no sabia que estaba debajo de la puerta esperandote no sabia no sabia pensaba que podia salir corriendo pues yo necesito usar gafas porque no veo nada no me he acordado no pasa nada a ver venga siguiente partida tenemos que hacer lo mejor la primera estaba bastante bien la segunda yo he muerto por la pataleta tuya y te has muerto porque te has olvidado de que el tío estaba ahí y no te has dado cuenta y no te has fijado pero no pasa nada porque seguiremos en ello oye aquí en serio debería haber un tablón con la gente que juega seguiremos en ello tiro tiro y poniendo las victorias que tienen de haber matado al asesino o algo de eso mira el señor misterioso tiene cara rara en serio este hombre es sospechoso de cualquier tipo de cosa que pase en el mundo no nos toca ni a ti ni a mi bueno i am first pues vale si eres primero que quieres que te diga eh mira que chula estoy con las gafas y el no lee ahí sabes como se llama esto en argentina jopo como? jopo adios venga pisame la crestilla delante el flequillo del chico se llama jopo vamos 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 consigo la monedita vengo por aquí y explota esto antes de nada así que paso perfectamente hago shit jaja eh que tramposo tu deberías haberte caído que te he visto vale salen los paros y ahora mismo aparecen los troncos y la de un dos tres salto salto no me llevo la moneda pero tampoco importa porque yo estoy por la labor vale 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 he visto oh chaval se ve cuando activa la trampa perfectamente he visto como se ponía en rojo el botón y luego me he ido sabes y no me ha dado del rollo casi si 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 vale ahora voy por aquí subiendo como si nada vale 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 a ver si el tronco osea a ver si el barril no me da de momento no el otro par de barriles tampoco y seguimos caminando oye quedo yo sola eh jose vale cojo esto uy de hecho mira voy a hacer así mientras vale y me voy a poner el sonidito oh madre mía aquí no he visto esto ahora vale y no se lo espera jejeje vamos 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 que no me de que no 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 si he saltado encima de la boca del cocodrilo el cocodrilo he saltado encima eso no debería de matar porque realmente no me muerde y me quedo atrapada he saltado encima de sus dientes oh que estafa más grande de ver y este en serio el que no le ves el pescado atravesando el pecho y la espalda el pescado aquí eh ah si 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 what que le pasa pues le ha hecho pupa eso eh creo no se que le pasa porque tiene el pescado atravesándole ni idea madre mía que gente más rara eh bueno vamos a ver nuevo mapa te tocará a ti tu que crees que si que si así como si nada pues no ala que fusión llevas no que feo ala mira que yo ala mira que yo el camino el de la derecha el de la derecha si me ha llevado a la muerte como siempre yo también he ido a la muerte siempre voy por la derecha y la mayoría de las veces siempre siempre se cae de la izquierda siempre y un día que lo cambio una vez vale definitivamente se cae porque yo voy pues si porque yo siempre voy por la derecha que nunca me pasa nada ya es mala suerte pues voy a ver por aquí uy se están pasando la bola de unos a otros vale ese llega uy la mano que ha pasado pero si yo estaba expectando a este hombre a ver automático no quiero expectear al que mata para verlos a todos ahí ehm creo que estas un poco ahora que no sabes por donde tienes que ir ni que es lo que tienes que pulsar si como que esta un poco perdido pero bien que ha matado osea este activa esto entonces mmm tienes que ir a estos porque por aquí no viene sino otro mas pero que tu no sabes ni que esta cayendo eso por ahí por ahí y lo van a pillar la mano eh como no se den prisa vale uno se va ya por ahí perfecto lo ha hecho super bien no se ha resbalado ni nada no se le ha ido el pie como a nosotros vale ahora viene la parte creo yo mas dificil que es la tortuga y mirad la mano ahi esta que se asoma que se asoma y para aca que te cojo tu ten paciencia que cuando estén por aquí los puedes matar tranquilamente y si no eh que es esto what ah toma pues le ha pillado la mano pues listo que ha sido eso el tio que ha bajado por aqui ha ido por otro camino y para que para que pulsa el de antes si la mano esta a punto de llegarle y se cae solo y se cae solo el otro osea que clase de gente osea a ver todos tenemos errores vale todos nos podemos resbalar todos nos podemos darle al boton antes o despues pero no se ha sido super extraña la partida madre mia que muchos luego vienen a decirme Cristal es que tu tambien haces las cosas cosas mal ya lo se me equivoco como todo el mundo no soy un robot que hasta los robots también fallan porque la tecnología falla mas que nada que levanten la mano el primero que no falla vamos exactamente no levanta nadie en el universo mirate tu donde estabas como fresquito aqui no con el calor que haces no en el rio no playa en el rio fui a la orilla del rio chaval en un rio molaria lo que pasa que ahi que asco me da te pillan la sangrijuelas estas y flipas no 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 te hacen ahi raga se te meten ahi para adentro en la piel a chuparte sangre no gracias uy no déjalo vale te chupan la sangre y sigues ahi tu con tu cabellera rubia azulada de las palmas a ver siempre voy por la izquierda ahora voy a ir por la derecha no no pero por que osea lo he dicho del revés siempre voy por la derecha y ahora voy por la izquierda uy no vale no me acordaba pensaba que eso antes de caerse no es que antes de caerse se balancea un poco la cuestion es que se ha caido del lado que no habia la madera con lo cual te estoy siguiendo vamos a la traicionera a descubrirle esto vale es aqui es aqui y hay que esperar a que esta puerta se empiece a abrir que le pasa a este a ver rubio también ha muerto para venir a la por saco en serio que mala suerte vamos ábrete o que pasa ya no te abre a lo mejor es porque estais ahi capaz que le ha quitado la trampa a lo mejor se fue para cambiar su sitio secreto mira tienes coleta y tienes pelo azul jejejeje de pincho de punta eh puede ser que la bruja cuando te abandono sea por cambiar su sitio secreto porque le descubrimos el suyo no creo osea habrá que darle alguna cosa o algo no si era ponerse aqui simplemente pues no se y se abria incluso le estoy dando click a la pared por si acaso pero no hay manera ala que has hecho yo nada no tu no esta que has hecho hace tiempo que no vengo a verte porque eres una traicionera no se hacen ese tipo de traiciones sabes me da igual lo que me digas cierra esa boca negra que tienes desde luego que fuerte me parece ahora no esta la puerta secreta de la bruja vale a ver y da mano que pasa con esto queda uno no eres level 29 tu y yo 28 como lo sabes encima la cabeza ah tu tienes 28 y yo donde me pone que soy 29 no se el nivel ah sale abajo abajo en todo ahí la barra level 29 ah esto es verdad pues fíjate que nunca me habia enterado de esto yo soy 28 un cuarto llegando a la mitad mas o menos ah soy mejor que tu si jajaja aunque no lo parezca porque para mi que yo fallo mas que tu que pasa ahora mato yo ah vale es que me estaba haciendo asi con el dedo porque es que me animo a este y no podia hablar es el rollo ahora mato yo vale estoy aqui sabes que me lo ha dicho quien me lo ha dicho Goku ah si donde esta es mi corazon ay que bonito mira que donde matas Goku nunca miente eh bueno solamente para para reclutar la a la gente hago la FK no saltes no no pero dale a los botones obviamente si 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 llego a los dos eh venga venga pam vale yo sigo caminando tu en cuidado que voy a disparar yo tambien eh tu veras claro ya lo se toma pero sigo caminando jajaja pasamos por el borde este es un poco extraño no esto del gusano me tiene a mi mosqueado osea no se yo voy saltando para que el gusano no me pille no mata a nadie el gusano vaya trampa mas el otro dia vi que si que mataba a nadie la ola la ola la ola si que es buena hola 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 nooo me ha pillado es que nadie se arriecao y mira justo se arrieca ese porque no te arriecaste es un antes ay mira el del pescado atravesado toma ese dos mas bueno al menos fui valiente mori en el intento mientras viviste jajaja mas vale ser valiente y morir de pie que ser un cobarde y morir y vivir arrodillado mira exactamente has visto pero que haces ay que mas se me ha dado esta si un poco la verdad dale 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 a lo mejor te pilles a alguien toma se ha caido uno mira los 50 ay es que parece que le salen con pero ay que mas se me esta dando leche yo creo que eso es el karma por haberme matado a mi claro claro puede ser eh no te digo yo a ti que no y por ahora esos dos saben que ahí esta es que a mi el que siempre se me olvida es este precisamente el del mas se ha caido se ha caido se ha caido y te queda esta trampa que si sabe lo de las bombas nooo en serio escondete en el arbol escondete en el arbol pues subiéndose yo que se escondete escondete la voy a vigilar a ella a ver que hace vale jejeje voy a ver que hace ella es que no puedo ahora 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 escondete bien vale tiene una espada de madera por lo tanto no sabra bueno a lo mejor si no pero a lo mejor no tiene nada que ver pero puede que no sepa muy bien eh las cosillas porque quiere decir que no se ha comprado ninguna espada que no ha jugado mucho quizás ah ay si que lo sabe ay pero no te habia pero no te habia pillado ay que si que lo sabe jaja subete subete al arbol no 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 deja la ola vaya tanto pegado jaja jajaja 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 Madre mia tu que me iba Que me estaba yendo de ella sabes yo estaba yendo Me 피u Si 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 Vien va a era tu Ha sido muy bueno eh Venga a ver si ahora me toca a mi entonces ¿Quién sabe? Si Goku te lo ha dicho ¿Me puede decir a mí? ¿Que me toca a mí ahora? Puede ser Chicos ¿A ti qué te lo diga Vegetta? Eh, no, ¿por qué? No quiero que me lo diga ese Yo quiero que me lo digas tú Te toca ¡Ay, qué ilusión, por favor! Uy, que me tropiezo Hola Me he metido en el árbol contigo Es que a mí no me gustaba quedarme en el árbol todo el rato tampoco Me gusta jugármela Ya, pero a ver si no lo sabía Pero al final sí se dio cuenta Me da mucho ajo con los campers para hacerte lo mismo Oh, no me ha tocado más mentido No sé, es que yo no Eso te lo tiene que decir alguien que entienda Yo qué sé, si Goku no me lo quiere decir a mí Eh, no, no Vale, pues paso de las monedas Uy, he tirado eso luego Cuidado con la tabla Ostras, está llegando justo a todo, ¿sabes? Vale, salto y avanzo Y por aquí también Nos escondemos todos Ay, que me molesta el olumo Y esas cosas ¡Yuh! ¡Ay, casi! ¡Vamos tras! ¿Cómo se ha ido ese? ¿Cómo se ha visto? ¡No! En serio ¿Has muerto? He muerto He intentado saltar por encima y no me ha salido ¿Has morido? No es mi día Por una vez que llega al final y la matas tú Y luego ya, pues, ni caso Vale Cuidado Perfecto No se lo espera, ¿eh? No se lo espera Uy, cuidado, cuidado con pisar las tablas ¡Ostras! Pero tú qué, bazo potente hoy, ¿o qué? Y se ha quedado súper atrás, ¿eh? Y pulsa las trampas sin sentido con tal de avanzar ¡Corre, corre, corre! No, te va a pillar, te va a pillar, te va a pillar ¡Uuu! ¡Le has atravesado! ¡Que se lo cree ella que me pilla! ¡Le has atravesado! ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa! ¡Corre! ¡Déjame tranquilo! ¡Ay, que no lo había visto! No era mal que no me has hecho caso Porque yo no lo había visto Está pasando de todo Y lo está haciendo súper mal ¡Eso se lo sabe poca gente! Este trampito se lo sabe poca gente Yo no me lo sabía tampoco Voy con una ventaja impresionante, ¿eh? Está pasando de todo el mundo Simplemente por ir a por ti Lo sé Pero hombre, también También es el que va más adelantado También tiene que hacer algo por intentarlo Vale, los camiones Cuidado, ¿eh? ¡Qué padre son que le has dado! Vale, pues le lleva ventaja a vosotros Así que tú puedes, tú puedes, tú puedes Así es por compensar la cadáver de antes ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Míralo! ¡Vamos, ¡Mátala! ¿Dónde está? Pues búscala Por ahí Vamos a ver si la encuentra ¡Va de aquí, por dioses! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Haz por saco! ¡Estaba ahí! ¡Oye, ha ganado dos! ¡Y la machaco más! ¡Y la machaco más! ¡Ha ganado dos partidas! Y yo ninguna ¡Qué triste! Oye, por lo menos que me toque matar Y que los mate a todos Eso sería que ganara Que te toque una persona como yo ahora mismo Que he estado ahí Pa, 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 pa Es que lo has hecho todo de seguida, casi sin pararte Ahí a saco, súper bien Te ha salido súper bien esta partida Pero tienes una maldición encima Qué maldición Ay, la pata tía esa Venga, una más Claro, claro, me toca a mí, ¿no? Diría yo, Goku te ha dicho que me toca O algo, pues de momento No me ha dicho, es que dice que tienes que juntar las bolas y pedir el deseo Vaya por Dios, pues no me queda nada Mira, te sirven estas seis flores O sea, cinco Pero bueno, va a ser yo He saltado a ver si era yo Este no se me da mal tampoco, ¿eh? A mí es que se me dan todos mal Y sobre todo este el primero como para matarlo La que me raya aquí son los pescados Que si no le dan de primeras bien Ya pasan demasiado Vamos, vamos, vamos Pues ya están pasando Ahí, ahí, ahí le he dado Creo que uno ha pasado sin ningún problema Madre mía, madre Has dejado pasar a dos Vale Vale, vale, vale Lo que yo digo es que si no le da bien el que mata al primero Ya se le va No, pero por lo menos se rejuntan todos, ¿sabes? Se hacen ahí piñitas para ir todos juntos Y que no vaya uno mucho más adelante Niña, van todos desperdigados Uy, este va muy adelante, sí Te engañas tú sola a todo, ¿eh? No, pensaba que no Adiós, eh, adiós Venga, venga, adiós Que se va ¿En serio? O sea, ¿qué le pasa? Venga, hasta luego Menuda manca No, manca no, este ¿Para qué quieres matar? Pero mira este Si no matas Normal Te está vacilando todo ¡Hombre! Párate ahí, por Dios Estaba vacilando, que flipas Ostras Pero qué rápido que iba Era como tú en la anterior partida Se ha puesto un petardo en el trasero Por no ser grosera Madre mía ¿Y tú has muerto? ¿En qué trampa has muerto? Pues claro Lo del líquido ese Pensaba que ibas a ir para adelante por el otro Y bueno, ha sido Lo ha dejado pasar No lo ha dejado pasar Estaba esperando Vale, ahora sí que se han rejuntado todo Tienen que estar en el tercero Para que sea efectivo Sí, bueno Si no es el cuarto o el quinto No, pero para que no tengan escapatorios O sea, luego es al azar el que se queda ¡Eeeeh! ¡Vale! El primero es el que se queda ahí Vale, pero por lo menos Yo le sigo dando por si acaso Se ponga la trampa No, ya está Vete a la otra Vete a la otra Porque es instantánea esta Es nada más darle y ya cae ¡Pam! Pero no hace nada Vaya porquería de trampa Pues sí Vale Esto voy a esperar No sé si esperar al segundo ¿O qué? ¡Aaah! ¡Qué mal! La cuestión es esperar No al segundo Pero esperar Ya, qué mal Qué mal lo he hecho Bueno, no pasa nada Le doy por aquí A ver si por casualidad Cuando lleguen al segundo lado Por lo menos el que está más lejos ¡Vamos! El que está más lejos No, no, no Gira, gira Si, aunque le des ya Madre mía ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ay! Ha saltado al final, eh Por favor Qué mal lo estoy haciendo De verdad ¡Qué mal lo estoy haciendo! Me van a matar Encima los tres ¿Sabes? ¡Hombre! No se ha muerto nadie De verdad Qué mala pata Han sobrevivido Tres personas Es la peor partida De mi vida ¿Qué me pasa? Oye, ¿y por dónde Por dónde viene? Ah, por aquí Que me he liado yo sola Vale, mira Ya lo he visto por ahí Al primero ¿Por dónde vienes? ¿Por aquí? ¡Ostras! Es que no me he dejado Ni correr, chaval Es que este iba Embaladísimo por todos lados Yo no sé Vamos, que está bañado Ay, pues nada Yo creo que Lo que dejamos por aquí Ha sido la peor partida De mi vida, eh Sí, y de las mías buenas Ya ves Así que nada Hasta aquí lo dejamos hoy Yo por lo menos Me he llevado un poco De experiencia Si hay un poco de monedas Algo es algo Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Y si te ha gustado Dejame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! Y ya se corría demasiado